Estamos aquí porque el pan de George sigue muy carísimo y esta vez será el capítulo 2, ok? Vamos a entrevistar a George. Bueno, como ya se acuerdan, George tenía el pan carísimo y ahora solo le está comprando ella que en el capítulo pasado no estaba, por eso es que no se ve, ok? Ok, veamos. Hola, hola, ¿qué pasó? Me da mil pesos de pan, sí, toma. ¿Cuánto? Pues cinco mil, pero yo solo traje mil pesos, no, pero nada. Bueno, adiós, adiós. Bueno, bueno, pues Mimi ya se ha ido, se fue, pero ahora nadie le está comprando el pan a George porque le están comprando el pan a Mr. P. Pero Mr. P. no quiere trabajar. Bueno, sí, está vendiendo el pan de lo más bien, ok? Y eso es perfecto. Perfecto. Hola, doggie. Hola. ¿Te gusta que el pan lo estén vendiendo ahora a mil pesos? Bueno, aunque es Mr. P. Sí, me gusta. ¿Y a ti, Pony? Sí. ¿Y a ti? Sí. ¿Y a ti? Sí. ¿Y a ti? Sí, pues. Bueno, a todos les gusta que ahora estén vendiendo el pan a mil pesos, el pancito de Mr. P. En cambio, el pan de George. Hola, George. Hola. ¿Qué pasa? Mira, nadie... Mira, vean los de allá. Sí, los veo. Ahora nadie me está comprando tu pan porque solo están comprando el de... El de Mr. P. Sí, lo sé. Estoy triste. Bueno, asistente, dime por qué están haciendo eso, asistente. Desapareció.